santi asmr que tal amigos como estan? espero que esten muy bien bueno en esta ocasión vengo a traerles un creepypasta van a ser la primera y la segunda parte de cassandra asi se llama este creepypasta y bueno vamos a comenzar espero que lo disfruten mucho hace tres dias por la tarde vino a mi herreria el joven carlos pobre muchacho que quedo huerfano hace unas semanas por culpa de cassandra la bruja del pueblo recuerdo que lo vi muy afligido cuando entro a mi taller pasaron unos segundos en donde se comporto de forma bastante nerviosa metio un paño dentro de un malde de agua fria que tenia yo para el acero caliente y luego mojo su rostro te traigo un mazo con agua le sugeri asombrado al ver su actitud victor me dijo con los ojos desorbitados y agarrandome de los hombros las he matado mate al fin a cassandra no pude creer en aquel momento lo que acababa de decirme la sorpresa me dejo mudo por algunos segundos nuestro pequeño pueblo lleva mucho tiempo aislado del resto del pais y la triste verdad es que no le importamos a nadie nuestra única autoridad es el padre agustin hombre de dios a quien respetamos mucho si alguien se enferma gravemente debemos esperar al menos cuatro dias para que venga un buen medico de la ciudad a verlo y decida si hay que trasladarlo o no comemos lo que cosechamos y solo hay una escuela donde a los niños se les enseña lo básico tuve que sentarme era increíble que carlos, un muchacho apenas pudiera haber matado a cassandra temía que lo fueran a juzgar de homicidio si esta noticia llegara a salir del pueblo pero a la vez sentí un alivio de los oscuros días de sábado y maldición jamás se repetiría el siguiente paso fue hablar con el padre agustin nos reunimos en su iglesia junto con carlos pero que es lo que has hecho? preguntó el padre agustin evidentemente asustado así es padre respondió carlos apesadumbrado la vi cargando leño del bosque a su casa y al notar que sus manos no estaban libres no bode en atacarla y terminar con todo esto la golpea en la cabeza con unas rocas hasta destrozarsela por completo padre agustin, un momento interrumpí esto no tiene por qué traer consecuencias negativas para carlos él nos ha hecho un bien y sería muy injusto que le culparan de un crimen deberíamos estarle agradecidos el padre agustin solo se sentó en su silla mecedora con una irrefutable expresión de desconsuelo en su rostro para luego hablar casandra ha sido liberada nos dijo muy apesadumbrado al quitarle la vida no han hecho más que hacerla ahora invulnerable para nosotros ella volverá su espíritu ahora inmortal e indomable volverá a atormentarnos carlos y yo nos miramos muy asustados sería posible que al matarla hubiésemos sellado también nuestra perdición padre agustin padre agustin ¿existe una posibilidad de evitar esto? pregunte solo lo que aconsejan para el entierro de una bruja respondió el padre agustin sepultarla en un atabot boca abajo y sobre eso poner unas láminas de acero bastante gruesas antes de cubrirlo todo con tierra ¿y si la quemamos? preguntó carlos tengo entendido que así es mucho más eficaz no me parece buena idea le contestó el padre agustin al ser quemadas sus espíritus viajan a través de la noche montados en la suave brisa que recorre las colinas hacen cantar a los árboles y pueden poseer el cuerpo de cualquier animal serían invisibles a nuestros ojos en cambio al ser sepultadas se vuelven prisioneras de su cuerpo de alguna forma pueden ser controladas finalmente fuimos los tres a recoger el cadáver de Cassandra pobre mujer hija de una anciana misteriosa nadie nunca pudo explicarse como una mujer de tan avanzada edad pudo haber tenido una hija la anciana mujer la crió hasta los 8 años y luego falleció muchos dicen que la propia Cassandra quien aún siendo pequeña la asesinó de forma brutal recuerdo que en el funeral de la anciana a quien yo conocía de vista por ese entonces pues yo era solo un chiquillo la pequeña niña Cassandra no se presentó y todos salvaban de ella hasta mis padres quienes en ese entonces estaban vivos temían de su presencia luego con el pasar de los años vinieron los rumores de los aquelarres que hacía en el bosque y de la misteriosa procesión de ancianas que vimos una noche donde sostenían unas velas en medio de la oscuridad de las colinas tras esos acontecimientos sobrevino lo terrible la muerte de Juan quien había sido maestro de la escuela y la de sus dos pequeñas hijas a los tres cadáveres le faltaban los ojos luego le siguió Doña Isidora cuyo cadáver fue encontrado cerca de su maizal le faltaba el corazón más tarde vino la misteriosa muerte de los caballeros de Ramiro que de un día para otro fueron encontrados muertos en el establo bajo causas totalmente desconocidas y finalmente hace unas semanas los padres de Carlos habían desaparecido entre todos comenzamos una incesante búsqueda que tardó tres días hasta que finalmente los encontramos en el río desnudos y muertos bajo extrañas circunstancias todas las personas que fallecieron o que les vino la desgracia habían tenido algún problema con Cassandra cada vez que su figura se veía descender por las colinas y bajaba al pueblo nos infundía con gran temor y todos la evitábamos muchas veces la vi caminar por nuestras calles y la gran mayoría de nosotros nos quedábamos en silencio como si todo fuese normal y nada ocurriera si, en esos días inspiraba miedo pero al verla después ya muerta con su cráneo partido gracias a Carlos nos devolvía un poco la tranquilidad sacamos el cadáver de Cassandra del escondite provisorio en el que le había puesto el muchacho luego de matarla y decidimos darle sepultura lo más lejos del pueblo posible para ello tuvimos la ayuda de solo tres hombres más no queríamos que el pueblo entero estuviera en el entierro de la bruja pero en la noticia más tarde igualmente se dio a conocer enterramos a Cassandra al pie de una de las tantas colinas que nos rodean pero nos aseguramos de que fuese la más alejada seguimos paso a paso las instrucciones del padre Agustín tomando todas las precauciones que se deben considerar en el entierro de una bruja segunda parte según nos dijo el propio padre Agustín las brujas resucitan el segundo día después de su entierro era ya la hora del crepúsculo del segundo día y debíamos estar preparados según cuenta la leyenda los malos espíritus salen a recorrer los campos justo cuando el sol se pone en el horizonte y aquella tarde acompañarían a Cassandra en su regreso de la muerte no soy mucho de supersticiones pero mi taller lo cerré a las 15 horas justo cuando comenzó el toque de queda en el pueblo tal y como acordamos en la reunión que tuvimos la noche anterior en la iglesia Carlos me acompañó en el taller durante la mañana y luego le invité a quedarse en mi casa pues su miedo se hacía muy evidente eran alrededor de las 18 horas y por la ventana de mi casa pude comprobar que no había nadie en las calles todos estaban encerrados en sus hogares y los que no pues permanecieron en la iglesia para mayor seguridad le serví a Carlos un vaso de licor para controlar sus nervios que a esas alturas ya me contagiaban un poco aún no soy mayor de edad, Víctor me dijo con una sonrisa nerviosa intentando aparentar con todo su esfuerzo que permanecía calmo bueno, le dije sonriendo nadie se enterará no te preocupes el pobre muchacho llevó el vaso a su boca y vació su contenido de un solo trago para luego dejarlo sobre la mesa de centro con su mano temblando de forma compulsiva a causa de los nervios me quedé observándole por unos segundos antes de decidirme hablar hubiese preferido guardar en la iglesia no, está bien me respondió con su voz temblorosa nada ocurrirá esta tarde sí, también pienso lo mismo le dije solo por decir algo pero luego me di cuenta que era necesario cambiar el tema ¿sabes? un tipo de una ciudad del norte me escribió hace un mes más o menos pidiéndome unas cerraduras para sus caballos al parecer es alguien importante vaya, eso es bueno, Víctor así es, respondí y bueno puedo recomendarte con él si lo deseas tengo entendido que paga muy bien ¿que me vaya a trabajar con él? me pregunto extrañado pero al hacerlo deberé marcharme de este pueblo es la idea, Carlos ¿qué futuro te puede esperar aquí? este pueblo es un callejón sin salida pero es tu oportunidad te pertenece a ti yo soy mayor he vivido más tiempo que tuve en este pueblo mis seres queridos han muerto aquí mis padres los padres de mis padres no tiene sentido que me marche a estas alturas Víctor guardó silencio por un instante en ese momento yo tampoco encontraba las palabras adecuadas para convencerle por lo que decidí servirme otro vaso de licor ¿quieres más? le pregunté enseñándole la botella pero en aquel instante toda la tranquilidad se vio interrumpida a causa del terrible relinchar de un caballo que había afuera en la calle me asomé por la ventana y vi que en una esquina alguien dejó atado al desafortunado animal olvidándose por completo de él ¿qué ocurre? me preguntó Carlos con la respiración agitada alguien ha dejado un caballo olvidado de la esquina al parecer está exaltado el animal sigue relinchando de forma horrible y vi como de las otras casas algunas vecinas asomaban también a sus ventanas para ver qué sucedía de pronto el caballo relincho por última vez de forma estremecedora más parecía un horrible y agónico grito de dolor el cual luego fue seguido por un profundo y tenebroso pozo de silencio un silencio sepulcral que fue interrumpido por el sonido de unos débiles y torpes pasos Víctor ¿qué es eso que suena? me preguntó el muchacho apenas logrando sacar la voz le contesté con un gesto de silencio y volví a asomarme para ver los pasos se hacían cada vez más fuertes noté que las personas de los demás hogares habían desaparecido de sus ventanas lo que me infundió gran temor pues los pasos se escuchaban muy cerca de mi casa y de pronto simplemente cesaron miré a Carlos en esos segundos de silencio y comprendí que él estaba a punto de llorar justo en aquel instante algo se dejó caer en el tejado provocando un esturandoso ruido que sacudió toda la casa y comenzó a caminar sobre nosotros oh por dios se me escapó una exclamación de horror y de asombro ante lo que ocurría agarré mi escopeta y apunté al tejado siguiendo el ruido de los pasos que iban y venían pero no lograba encontrar un buen blanco para disparar en ese momento ocurrió lo increíble Carlos comenzó a sentirse muy mal realmente muy mal cayó al suelo de rodillas y sujetó su estómago ¿qué ocurre chico? ¿está bien? y de respuesta Carlos comenzó a vomitar en mi alfombra supuse que los nervios lo habían sobrepasado está bien muchacho le dije sácalo todo yo mientras tanto intentaba adivinar en qué posición se encontraba lo que sea que estuviera en mi tejado pero los pasos se detuvieron y no sabía ya más hacia dónde apuntar en eso las convulsiones de Carlos se hicieron más terribles y al parecer se estaba atorando en su propio vómito me iba a acercar a ayudarle cuando presencié el espectáculo más horrible que haya podido ver de su boca salió una criatura similar a un murciélago y traía el corazón del muchacho entre sus garras apenas la criatura salió al exterior el chico se desplomó en el suelo dejando caer su mentón en medio del vómito y la sangre la criatura de un brinco atravesó el cristal de la ventana más cercana para salir al exterior luego con un par de fáciles aleteos emprendió el vuelo hacia las colinas me dispuse a chequear en el cuerpo del pobre Carlos y con gran tristeza comprobé que ya estaba muerto salí de mi casa aún aturdido por la serie de acontecimientos y me senté en la silla mecedora que siempre tengo junto a la entrada luego de unos segundos algunos vecinos también salieron de sus casas y se acercaron a ver qué ocurría de pronto escuché un estremeceo arrollido justo arriba mío y junto a un total de ocho personas más fuimos testigos de como una gigante con criatura volátil de plumaje negro y rostro indescriptible estaba posada sobre mi casa desplegó sus alas oscureciendo gran parte de la calle y luego de lanzarnos una mirada cargada de un fuerte desprecio se elevó a las alturas llegando a sacudir los demás hogares se mantuvo en el aire dando vueltas en círculo por unos instantes y finalmente emprendió el vuelo hacia las colinas mismo lugar donde se dirigió la pequeña y repugnante criatura que salió de las entrañas de Carlos y mismo lugar también donde habíamos enterrado a Cassandra el cadáver de Carlos fue sacado de mi casa y por lo que sé hoy lo enterrarán aún estoy pensando seguir o no ir a su funeral ayer nos mirábamos con timidez luego de todos los hechos lo que he narrado avergonzados unos a otros el comprender que hay fuerzas que simplemente escapan a nosotros y nos hacen ver patéticos casi nadie se animaba a intercambiar palabra alguna lo que viene para mí es muy simple escribir a la persona del norte del país que desea hacer negocios conmigo y ver en la posibilidad de marcharme no deseo correr la misma suerte de mis antepasados y tener que morir en este lugar tampoco soportaría el hecho de que cada vez que el sol se ponga en el horizonte cuando comienza a oscurecer mi mirada se desvíe casi involuntariamente y debo fijarme en las oscuras colinas que hay tras el río y en mi mente recuerde una y otra vez la terrible venganza de Cassandra bueno amigos espero que les haya gustado a mí sinceramente me encantó bueno espero que no estén muy atarrados como para dormir y que descansen bien esta noche no sé como está donde ustedes viven pero acá donde yo vivo está como muy tormentoso parece que va a haber una tormenta mañana probablemente no lo sé pero bueno espero que donde estén ustedes esté por lo menos fresco porque en estos últimos meses la verdad que el verano se vino bastante heavy y bueno hacen falta días así más frescos de vez en cuando para descansar un poco así que bueno gente nos vemos la próxima chau